El tema es el 1.7, proceso de ensamblado y ligado, de la materia de lenguajes de interfaz. Mi nombre es Domínguez Ramírez Sergio Osvaldo del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. Lo primero que debemos saber es, ¿qué es el lenguaje ensamblador? El lenguaje ensamblador es un lenguaje de programación que en sí es una traducción directa del código máquina. Este código es interpretado directamente por el microprocesador, para que pueda ser entendible por los seres humanos, por lo tanto es un lenguaje de bajo nivel. Como ya sabemos, un programa en ensamblador consta de tres partes, sección de pila, sección de datos o variables y sección del código. Ahora bien, el proceso de ensamblado y ligado. El primer paso para este proceso es que el programador utiliza un editor de texto para crear un archivo de texto ASCII, conocido como archivo de código fuente. Este en una extensión ASM, haciendo uso de un editor de texto cualquiera, por ejemplo, Notepad++. El siguiente paso es que el ensamblador lee el archivo de código fuente y produce un archivo de código objeto, una traducción del programa al lenguaje máquina. De manera opcional, produce un archivo de listado. Si ocurre un error, el programador debe regresar al paso anterior y corregir el programa. Durante el ensamblador también puede generarse un archivo de referencia cruzada, que es útil cuando se manejan programas en varios archivos. El siguiente paso es que el enlazador lee el archivo de código objeto y verifica si el programa contiene alguna llamada a procedimientos en una biblioteca de enlace. El enlazador copia cualquier procedimiento requerido de la biblioteca de enlace, lo combina con el archivo de código objeto y produce el archivo ejecutable. De manera opcional, el enlazador puede producir un archivo de mapa. El archivo de mapeo indica dónde se localiza cada segmento o sección del programa en el archivo ejecutable y qué es útil sobre todo cuando se utiliza programas divididos. El último paso es que la herramienta cargador loader del sistema operativo lee el archivo ejecutable creado en el paso anterior y lo carga a memoria y bifurca la CPU hacia la dirección inicial del programa para que éste empiece a ejecutarse.